Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Sofía Gallegos, soy periodista de profesión de la Universidad San Martín de Porres. Trabajo actualmente en TE Perú. Considero que una vez que terminan los cinco años de tu carrera, ahí no quedan los estudios, hay que continuar capacitándonos. Yo elegí comunicaciones en instituciones públicas y les quiero comentar mi experiencia, fue magnífica, así que aprendí un poco más la importancia de lo que es la comunicaciones en cualquier institución pública, cómo llegar a nuestros públicos, nuestros internos y externos, para dar a conocer cuáles son nuestros objetivos. También medir lo que son nuestras metas alcanzadas, en qué hemos hallado, en qué debemos mejorar. Las clases virtuales que te ofrece la Universidad San Martín son bastante dinámicas, son en un periodo corto, no hay muchas horas, donde vas a tener mucha interacción con la docente, con tus compañeros, vas a tener lecturas que van a poder permitirte saber qué tanto has ido aprendiendo, de este curso, finalmente el trabajo final, que es importantísimo. Y luego de ello, por supuesto, obteniendo un certificado, que también va a sumar a tus conocimientos adicionales, que uno puede tener además de su carrera profesional. Aprovecho la oportunidad para invitar a todas aquellas personas que están en duda o si es que ya están decididos a elegir, pues pueden ingresar al portal web Educación Continua de la Universidad San Martín de Porres, poder ver todas las alternativas que te ofrece para poder elegir el mejor curso a un costo sumamente económico por un corto tiempo y sobre todo con los mejores docentes que te pueda ofrecer esta casa de estudios. ¡Gracias!